Y vuelvo de nuevo con Sara Sofía y Miguel Ángel Ortega, mis muchachitos Que muchacha tan bonita la que mis ojos han visto Que muchacha tan bonita la que mis ojos han visto Y miren que linda sonrisa y ese cuerpo tan bonito Miren que linda sonrisa y ese cuerpo tan bonito Y hasta juega con la brisa, su cabello es lo más lindo Y hasta juega con la brisa, su cabello es lo más lindo Y miren que linda sonrisa y ese cuerpo tan bonito Oscar y Martignano, los hijos de Pibes Ramos Tiene toda mi atención, yo también tengo la de ella Tiene toda mi atención, yo también tengo la de ella Y palpita mi corazón, de mi mundo ella es mi estrella Y palpita mi corazón, de mi mundo ella es mi estrella Y le voy a entregar mi amor, toditico esa morena Y le voy a entregar mi amor, toditico esa morena Y palpita mi corazón, de mi mundo ella es mi estrella Y quien también tiene toda la atención es Juan María Entrada A su nube blanca de Palmital a Cincelejo Andrés y Marcelo Pérez, mi familia, mi familia A esta altura del partido me he enamorado de nuevo A esta altura del partido me he enamorado de nuevo Y creo que me he hecho cumplido con un amor de los buenos Creo que me he hecho cumplido con un amor de los buenos Solamente a Dios le pido que nos cuide desde el cielo Y solamente a Dios le pido Que nos cuide desde el cielo Y yo que me esté hecho cupido Con un amor de lo bueno Peder Naraño Tóquete bonito a mi gente Tóquete a su gente Tóquete a su gente